el día de hoy nos dirigimos a la ciudad de Ipacaradí a una salida croquisera más acá estamos en el croquis bus a punto de irnos y por si se preguntan si en las salidas croquiseras tienen su propio bus así que es súper genial pueden sumarse todos es abierto todo público así que es una experiencia muy linda pasamos por Areuá y aproveché para grabar lo lindo que se veía en las calles llena de los colores, llena de toda esa artesanía que amo de Areuá y es precioso después de aproximadamente una hora de viaje llegamos a la ciudad de Ipacaradí y fuimos directo a la estación de tren donde ya nos estaban esperando un grupo de personas para los que no sepan croquiseros urbanos es justamente lo que dice su nombre un grupo de personas que nos reunimos para dibujar lugares icónicos de nuestro país en este caso este año la temática son las estaciones de ferrocarril y ya fuimos recorriendo varias empezando en la estación central pasamos por Areuá por Luque y en esta ocasión es en Ipacaradí y la siguiente fue en Pirayú, recorrimos un poco los alrededores ya que es la primera vez que visitábamos la ciudad y después nos reunimos todos para tener una pequeña guía turística sobre la historia sobre el lugar, mostrarnos un poco la antigua estación y fue muy lindo escuchar hablar del señor que está viendo en pantalla sobre la historia de la ciudad y después seguimos recorriendo el lugar la estación viendo todo así más de cerca sacando fotos, vídeos también recorriendo un poco y buscando dónde íbamos a ubicarnos para dibujar que es para lo que vinimos y nuestro grupito de mis amigos y yo nos fuimos a los vagones que estaban más en el fondo para que no nos agarre el sol y podamos dibujar mucho mejor, más cómodos así que la vista desde ahí era muy linda porque podías ver todo y así es como se ve dentro del vagón es súper lindo estar ahí, o sea antes esto era todo completo pero bueno se se saqueó todo y se quedó así como esa abertura después de ubicarnos finalmente ya empezamos a dibujar con nuestra playlist de pop de fondo y les mostraré todo el proceso de mi dibujo acá estaba empezando a hacer los sketches de cómo más o menos quería hacer y era algo así, quería que se vea la fachada del edificio o no de la estación y también que se vea el tren pero en vez de que sea el tren viejo que sea un tren nuevo por así decirlo el tren de cercanías ahora el tren eléctrico que ojalá algún día haya en mi país aquí ya empecé a pasar a estilo grafo mi dibujo porque tenía en mente hacer todo el delineado y después pintar encima con lápices de colores y también un poquito de marcadores a base de alcohol y así es como estaba quedando y así es como estaba quedando el delineado me estaba gustando bastante bueno el resultado es este estaba precioso la verdad que me gustó mucho como sería mi dibujo aquí ya procedí a pintar quiero recalcar que yo no soy una artista entonces yo pinto de una manera no tan guajadora y tampoco dibujo así súper bien pero lo hago porque me gusta mucho es una forma de desestresarme y es algo que disfruto mucho hacer entonces me encanta este tipo de salidas en donde la vibra es relajarse estar chill compartir con amigos y aquí estábamos en nuestro momento súper artístico y después de pintar todo así es como quedó la verdad que me gustó mucho es uno de los dibujos más lindos que hice en estas salidas loquiceras y siento que es bastante mi estilo porque a mí me encanta lo colorido y entonces es me encanta me encantó lo que más amo de las salidas es que es un lugar donde puedes practicar tu arte ir mejorando y también recibir devoluciones de los profes que también van y al finalizar nos juntamos todos y mostramos los dibujos que hicimos y hacemos como una retroalimentación de todo y es súper lindo porque puedes ver el arte de los demás y pueden compartir ese momento súper lindo después de hacer esta ronda de muestra artística fuimos a almorzar fuimos a almorzar a un lugar que estaba literalmente al lado de la estación y podías ver desde su balcón era muy lindo lugar así súper rústico me encantó era súper lindo súper acogedor y la comida estaba muy rica estos momentos donde juntamos a almorzar después de las salidas se llaman after croquis y puedes aprovechar para terminar tu dibujo si es que le faltaba algo que no pudiste hacer o hacer uno nuevo que no pudiste dibujar en ese momento por ejemplo yo estaba dibujando una parte de una casa que me gustó bastante y Pau estaba terminando su dibujo y esto hicimos mientras estábamos aguardando a que llegue nuestro almuerzo así es como estaba quedando el dibujo y acá está Pau dándolo todo su dibujo estaba precioso yo amo mucho el estilo de Pau y por si se preguntan en mi casa terminé el dibujo y se ve así después de eso y estar un rato más ya tuvimos que retirarnos pero antes hicimos una compra me compré un collar de amatistas que me llamó la atención desde que lo vi y después sí ya nos fuimos de nuevo al croquis bus para volver a casa una vez que llegamos a la parada del campus me recogió mi papá y fuimos a comprar helado para después volver a casa eso ha sido todo por el vlog de hoy muchas gracias por mirar hasta el final quiero agradecer que estuvieron esperando mi regreso porque hace como un mes que no subí a vlogs así que muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente vlog ¡Gracias! 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 ¡Gracias!